Pa' allá que voy Esta noche yo, tu oso, ya no voy pa' la cama Mañana por la mañana voy pa' la montaña del oso Ya yo compré mi boleto, hasta invité a mi amiguita En tierra yo no me quedo, yo no me pierdo esa gira Esta noche yo, tu oso, ya no voy pa' la cama Mañana por la mañana voy pa' la montaña del oso Aguante ese barco ahí, que yo tengo mi boleto En tierra yo no me quedo, pa' la montaña yo quiero ir Voy pa' la montaña del oso Ah Voy pa' la montaña del oso Pa' allá que voy Voy pa' la montaña del oso Voy pa' la montaña del oso Voy pa' la montaña del oso Ya yo compré mi boleto, hasta invité a mi amiguita Voy pa' la montaña del oso Voy pa' la montaña del oso Solo yo no voy, me llevo aunque sea una anciana Voy pa' la montaña del oso Voy, 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 voy Voy pa' la montaña del oso Ya yo compré cerveza, hasta compré rompitorro Voy pa' la montaña del oso Voy pa' la montaña del oso Llevo a mi amiguita, pa' la orillita Voy pa' la montaña del oso Ah Caña El oso El oso No me cogen en casa ni se embuste El oso El oso El oso Voy, 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 voy Mañana por la mañana Me tiro pa' la montaña El oso Solo yo no voy Solito yo no voy Me llevo aunque sea una anciana El oso Ya yo compré mi ron Compré cerveza Llevo rompitorro El oso Eso es maravilloso Como yo gozo en la montaña Cuando me llevo a mi pana El oso Voy, voy Eh, yo voy, voy, voy Voy, voy pa' la montaña El oso Esta noche yo no gozo Temprano voy pa' la cama El oso Porque mañana por la mañana voy El oso Yo voy, voy Yo voy, yo voy solito No me dieron permiso Para llevar chamangas El oso Esta noche yo no gozo Temprano voy pa' la cama Porque mañana por la mañana Voy pa' la montaña El oso Yo voy, 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 voy Yo voy, yo voy pa' la montaña, voy mañana El oso La, 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 la El oso Tuve que sacar permiso para ir a la montaña Pero tuve que mapear el piso El oso Mi mujer me dijo vete, vete temprano por la mañana No te quedes en la montaña El oso Anda Tuve que sacar permiso para ir a la montaña